Así es, el día 23 de junio, el pasado jueves, ingresó a las instalaciones del Servicio Médico Forense aquí en Mexicali aproximadamente a las 16 horas el cuerpo de una persona, un masculino no identificado, de 55 a 60 años de edad aproximadamente. Él provenía del Boulevard Lázaro Cárdenas frente a Hotel Villablanca. El Ministerio Público solicitó la práctica de la necropsia de esta persona. En el examen externo, datos muy importantes para nosotros en una necropsia de una persona que está como desconocida. Son las señas particulares. Esta persona presenta varios tatuajes que pueden ser útiles para la identificación. Se los comento para que nos ayuden con la difusión. Alguno de los más significativos es la leyenda mexicano en la parte de atrás de la espalda. Sinaloa en el abdomen, la leyenda Juanita en la región pectoral del lado izquierdo. Son los más significativos. Tiene una cicatriz también en la cara anterior de la pierna derecha. Una estatura de 1.60, delgado, moreno, con dentadura completa. Una vez que el médico legista terminó la necropsia, se obtuvo como causa determinante del fallecimiento un golpe de calor. Este golpe de calor viene a ser el primero de esta temporada de calor que ya inició prematuramente. Este es el primero. Cabe mencionar, como lo hacemos en otros años, que este es el primer golpe de calor registrado en CEMEFO. Es independientemente de los de la Secretaría de Salud. Nosotros, como es el caso, es una persona en situación de calle que está como desconocido y continúa todavía en las instalaciones del servicio médico como desconocido. Digo, ya tiene cuatro días aquí. Si pasan los 15 días que nos estipula la ley, se solicitará ante el Ministerio Público que sea liberado para enviar a Fuerza Común. Entonces, esperamos que antes de ese tiempo pueda ser identificado para que no tenga como destino la Fuerza Común. Dice que es el primero de los casos. ¿Recuerda cuántos casos del golpe de calor fueron el año pasado? Yo tengo aquí 21 registrados. El primero fue el año pasado, el 19 de junio. Entonces, vamos más o menos de acuerdo a las fechas. Hay muchos que nos han llegado, como ahorita comentábamos antes, como presuntos. Personas que los encuentran tirados, pero van más asociadas a otras como farmacodependencia, como cirrosis. Eso se ha determinado ya una vez que se concluye la necropsia. En el transcurso de la semana les podríamos dar ya la cifra de las que están asociadas. Esta, como tal, es una muerte directa por golpe de calor. Estaríamos viendo ya las asociadas.